Me hizo bien esa vida. A la semana de estar ahí ya había aumentado 7 kilos. 4 kilos del fusil y 3 kilos del equipo. Fuimos al frente de batalla, con el sargento al frente. Sargento muy bueno. Había llegado a sargento de la forma más difícil. Era coronel antes. Todo el escalafón, y de vuelta. Acampamos en un claro. El sargento estaba mirando con la larga vista de campaña. A ver si veía algún enemigo por ahí. Vio una lagartija a su lado. La quiso pisar con el pie. Lo malo fue que la larga vista estaban al revés. El cocodrilo le comió la pierna. Llegamos al frente, me dieron una pala, me dijeron que hicieron un pozo para protegerme de las balas enemigas. Yo hice el pozo mío tan hondo que me hicieron un juicio por desertor. Salí de Corea confundido como el resto del mundo. Porque estamos viviendo confundidos. Además hay gente confundida y hay gente que confunde. Por ejemplo, un señor entra a un negocio de antigüedades y pregunta, ¿qué hay de nuevo? El señor confunde. El empleado confundido. Estando yo actuando como maestro de ceremonias en un programa de concursos, respuestas. Una de las concursantes era una viejecita, tendría unos 80 años más o menos. Me dio lástima, me dije, debe ser una pregunta fácil. Le pregunté, señora, por mil pesos dígame usted quién fue el primer hombre. Le dijo, perdón, eso no se lo digo ni por un millón de pesos. La señora confunde, yo confundido. Estamos viviendo confundidos desde que Colón descubrió América. Analicemos. Antes no se pagaban impuestos. El país no tenía deuda externa. El trabajo lo hacían las mujeres. Llegó Colón, lo estropeó todo. Gran muchacho, Colón. Un audaz. Salió sin saber dónde iba, llegó sin saber dónde estaba y el pasaje se lo pagaron los demás. Parte de su vida se la pasó diciendo a la gente que la tierra es redonda. Nadie le daba importancia. Hasta que llegó a Salamanca. Reunió a los sabios. Le dijo, a ver, ¿quién es capaz de parar un huevo arriba de la mesa? Nadie se animó. Colón sacó un huevo, lo paró. Y eso fue lo que impresionó a Isabel la Católica. Isabel se dijo, si este hombre con un huevo asombró a los sabios, vamos a darle tres carabela, a ver qué es lo que haces. Gran mujer Isabel. Empeñó sus joyas para costear el viaje a Colón. Difícilmente hoy día una mujer empeñaría sus joyas para que un hombre le demuestre que la tierra es redonda. Aunque pare dos huevos arriba de la mesa. Y así hemos llegado de la época de Colón a la época actual. El hombre viaja a la velocidad del sonido. Dentro de poco viajará a la velocidad del rumor. Nueve horas a España. Ya ni pariente lejano vamos a tener. Un amigo que tiene una agencia de viaje me estaba diciendo que si uno sale de Santiago, a las cuatro de la mañana, mejor dicho, a las seis de la tarde, llega a Budapest a las cuatro de la mañana. Esto fue hace 15 años. Un amigo que tenía una agencia de viajes y la sigue teniendo. Tampoco lo voy a mencionar porque no se puede hacer promoción. Dije, como sale de aquí a las seis de la tarde, llega a las cuatro de la mañana a Budapest, así es. Bla, 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 me convenció. Efectivamente, salí de Santiago a las seis de la tarde. A las cuatro de la mañana estaba en Budapest. Ahora me quieren decir ustedes qué tenía que hallar yo en Budapest a las cuatro de la mañana. Eso es el progreso. Que nos complica la vida. Cada invento que inventa el hombre le complica la vida al hombre. Arquímedes estableció que cuando un cuerpo se sumerge en el agua, su volumen equivale a la cantidad de líquido que desplaza. Eso eran los tiempos de Arquímedes. Ahora, cuando un cuerpo se sumerge en el agua, suena el teléfono. Amigos, creo que ya estamos en la hora de cortar, me dijeron. Llevamos ya como 20 minutos hablando. He pasado un rato muy agradable entre ustedes. Espero que ustedes lo hayan pasado conmigo. Mi misión es ir por el mundo, tratando de que la gente se ríe un poco. Reírse es muy bueno para salud, además. Esto me lo dice un psiquiatra. Gracias, señora. Muy amable. ¿No le gustaría hacer una gira conmigo? Siempre hace falta que le alcance un vaso de agua a un cómico. En verdad, yo me he pasado la vida tratando de hacer reír a la gente y voy por el mundo con esa misión. Además, como le dije, reírse es bueno para la salud. Esto no es una cosa que le diga yo, ni filosofía barata. Me lo cuenta un psiquiatra. Ustedes saben lo que es un psiquiatra, un doctor loco. Yo, como toda persona normal, voy a la psiquiatra dos veces por semana. Me entero de muchas cosas ahí. Me enteré que hay muchos casos de locuras que son hereditarias y casi siempre se heredan de los hijos. También me dice el psiquiatra que el sentido del humor nos abre una gran ventana al campo del optimismo. Y eso es lo que no tenemos que perder. El optimismo es lo más importante que hay en la vida, el optimismo. No como esas personas pesimistas que uno le dice buenos días y nos contesta. Vamos a ver, vamos a ver, todavía no terminó. Los eternos pesimistas que casi siempre usan cinturón y tiradores al mismo tiempo. El optimista es un señor que cae de un piso 25 cuando viene cayendo. Al pasar por el piso 15 se dice, hasta ahora voy bien, todavía no me pasó nada. Y así tenemos que vivir, como el hombre que cae del piso 25 y quitarle importancia a muchas cosas que le damos demasiada importancia. Quitarle importancia al dinero. Dicen que el dinero habla. A mí ni me saluda. Y desde hace años. Yo comencé mi vida en el teatro cuando me escapé con un circo. A los ocho años. La policía me encontró, tuve que devolverlo. Después me dediqué al teatro. Para dedicarse al teatro hay que saber hacer algo y yo sé hacer algo. Hay que tener audacia, yo soy audaz. Hay que tener talento. Yo soy audaz. Si mi regalo no falla, amigos, les digo amigos porque yo considero que la distancia más corta que existe entre dos hombres es la sonrisa. En estos 25 minutos que hemos pasado juntos, les he ofrecido a ustedes, pues, lo que yo sé hacer. En la mejor forma posible. ¿Qué me han ofrecido ustedes en cambio? Aplausos, risas, algo más importante. También un vaso de agua de la señora, tiene razón. Pero algo más importante que todo eso. Me han ofrecido 25 minutos de sus vidas. Y 25 minutos en la vida de toda persona. Son muy importantes. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias!